Voy a intentar tomar una fotito para la miniatura, a ver, a ver, a ver, ahora cuando vengan todos, te voy a decir que se vengan aquí y hacemos una fotito para la miniatura Uy, espérate, que están hundidos, si es que hoy vamos de bug en bug, ahora me aparecen que están completamente hundidos en el suelo Mira, ahora ha salido, ha salido Roll de Rocksdale, pero no sale 99 Tulio Ay, esto está más bugueado que bugueado Muy buenas, soy Inuya y hoy vamos a jugar de nuevo a los juegos del hambre y a muchos otros juegos multijugador con suscriptores O quizá no, porque no hay nadie, pero sí que están hablando Y además hemos entrado todos juntos en el servidor, como ya sabéis, de tanto en tanto juego con todos vosotros en Olympocraft Y estoy mirando también un servidor para gente no premium y así poder jugar con todos vosotros, grabarlo y subirlo al canal Como ahora mismo con 99 Tulio, que ya ha aparecido, perfecto Y también con X, Roll Dex X Así que vámonos, a ver, perfecto Se me abren los cofres con un retraso interesante, eh Bueno, tenemos un casquito, aquí está Tulio Y ahí hay un señor que va a pillar, no, no va a pillar, no va a pillar, que es buena gente Es Rocksdale, del que os hablaba Estos dos suscriptores están jugando hoy conmigo y vamos a intentar conseguir la victoria Vámonos a subir al avión, que ahí siempre hay cofrecillos buenos A ver, por aquí hay algo, por aquí no hay nada Pero a que si bajo hay algo... no, no hay nada Bueno, no pasa nada, mira, aquí se ha armado muchísimo el compañero Vale, pues vamos a continuar, mira, ahí hay un cofre, ahí hay un cofre No se abre, vale, y ahora sí, bien, perfecto Llevo un lagazo considerable Pero el lag es uno de mis peores enemigos Y como tal he de vencerlo Vamos a intentar subir al ala del avión A ver, por aquí Y no puedo subir más No pasa nada porque tenemos que seguir encontrando cofres Cae la noche y con la noche vendrá la muerte La muerte de mis enemigos Ahí hay un cofre que tenemos que conseguir Ey, señor, señor, tiene que... pero que no le doy Que le estoy golpeando y aparece el golpe como igual 3 segundos después Bueno, pues me voy, me voy, me voy, me voy, que me van a matar No puedo pegar y además me están pegando golpes Venga, corre, 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 Inuya Corre, corre por tu vida Perfecto, mira, ahí está el señor de antes Vamos a darle un poquito Ey, vale, yo le doy pero el servidor dice ¿Para qué le vas a dar? Si no ves que tienes que morir, el lag no vas a poder vencer al lag ¿Cómo que no? Sí que vamos a poder intentarlo A ver, ey, no, 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 no No, no, no hemos podido vencer al lag Es algo que tú dices... no, no se puede, no se puede Y aquí acabamos de pillar un montonazo A ver, ¿qué me están comentando? Inuya, ¿estás grabando? Sí, estoy grabando Hemos pillado un montonazo en la partida anterior Pero vamos a seguir esforzándonos por conseguir la victoria Aquí vemos a Roldex, a mi izquierda Uno de los suscriptores que está participando hoy en las partidas con suscriptores ¿Le mandas un saludo a mi primo y a mí? Vale, vale, pues os mando un saludito De normal mando saludos a todos aquellos que interaccionéis con los vídeos Lo que pasa es que en redes sociales me pedís que todos os manden saludos en los vídeos Y sería imposible, por lo que si participáis en las partidas con suscriptores Os enviaré saludos, a ver, a todos, a todos os enviaré saludos A ver, se llama Héctor y su primo Eduardo Pues un saludo a Héctor, un saludo a Eduardo Y bueno, aquí les voy a poner que os saludaré a los tres en el próximo vídeo Perfecto Y ya está, bueno, ya Gabriel y a Gabriel que es Roldex Venga, vámonos a otra partidita a ver qué hacemos Bueno, vamos a probar con Puentes Porque Puentes es trabajo en equipo Puentes es cooperación Puentes es solidaridad Y en Puentes no tenemos que matar a todos los que estén en nuestro alrededor Por lo que aunque el lag, mi mayor enemigo, siga aquí Aunque no vea a las personas porque aparecen invisibles o sin skin Vamos a intentar enfrentarnos en esta partidaza de Puentes Que vamos a conseguir por la victoria A ver, vamos a romper esto Perfecto Rompo las cosas y no me dan nada Genial Venga, vamos a romper madera Y ahora veremos cómo tampoco me da madera ¿A qué no? ¿Para qué voy a conseguir madera? ¿Veis? No, no aparece Bueno, vamos a seguir rompiendo Nada, desaparece el árbol Consigo que implosione Ah, vale, ya he conseguido uno de madera Dos de madera Perfecto, perfecto Con tres de madera o cuatro Yo me conformo muy bien Pues ahora es momento de irse a la mina Que realmente en este mapa no sé dónde está Porque tenemos que equiparnos También los dos suscriptores que están jugando conmigo X, Rocksdel, X y 99 Tulio Están por aquí Pero como bien sabéis En este ¿Por qué rompo la tierra? Y vuelve a aparecer A ver, bueno Como sabéis En puentes Al principio Es mejor que cada uno vaya por su camino Para conseguir El mayor número De objetos De materiales Posible Voy a subir hacia arriba Porque No encuentro la mina Así que vamos a explorar Esta torre A ver qué hay Por aquí Vamos a mirar Ahí hay una cama Pero no sé por qué creo Que si duermo aquí La cama explota Así que Miremos por allí Y llegamos a una mina Con carbón Con hierro Vale, vale Pues me quedo aquí Me quedo aquí No ha venido nadie Pues Me lo llevo yo Y así tampoco molesto A la gente que esté En la mina Picando y consiguiendo Los objetos De allí abajo Bueno Tenemos La ¿Qué es este cafteo Más raro? Pongo los cuatro de madera Desaparece Vuelvo a poner los cuatro A ver Venga Vamos a hacer palitos A ver A ver A ver Aclárate Aclárate Minecraft Y ahora he hecho Seis palos Vale Y ahora no está el pico Y pongo otra vez la madera Y sí que está el pico Y me dan madera Esto es una locura Esto está Más bugueado Que bugueado Y es todo Porque tengo lag Realmente tengo un lag Increíble Que no me esperaba Nunca suelo tenerlo Y hoy Me estoy sorprendiendo Del lag que voy teniendo Bueno Vamos a romper la piedra Ya sabemos que aparecerá Cuando le dé la gana Así que nosotros vamos Cogiéndola He cogido dos No tengo que coger tres Pero no pasa nada Porque como ya no sé cuántas estoy cogiendo Porque rompo No se rompe Y hace lo que le da la gana Venga Vamos 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 Tenemos que conseguir Sobreponernos Y Alzarnos Con la victoria Vale Tenemos el pico No tenemos el pico de piedra Y donde está ahora el pico de piedra Y la Piedra Y ahora lo tenemos en la mano Genial Increíble Brutal Vale Pues nada Vamos a picar el hierro que hay por aquí Y todo el carbón Que nos será muy muy útil Vamos a seguir picando No aparece nada Pero yo doy por supuesto De que Aparecerá Un poquito más adelante Por aquí 99 Tulio También nos está diciendo Que tiene lag Pues bueno Vamos a seguir picando Por suerte No hay nadie Con el que competir Contra estas materias primas Porque si no Se las llevaría todas él Porque a mí me aparecen Igual Cuatro o cinco segundos Después de que ¡Ey! Diamante Chaval Diamantito bueno Vamos a cocenar El hierro Y a llevárnoslo Porque mirad Que en las partidas ¡Ey! ¡Más diamante! ¡Más diamante! Mirad que en las partidas Buenas que he hecho yo De puentes Nunca me ha aparecido diamante Nunca me ha aparecido Más de un bloque de diamante Desde que juego a puentes Solo me ha aparecido En una partida Un cubito de diamante Para picar Vale Pues ahora me han aparecido Dos Para que tenga la espada Porque dicen Como tienes tanto lag Vamos a darte Diamantito bueno Para intentar compensarlo ¿No? Bueno Pues Venga Vamos a seguir picando Y a ver si Lo del hierro Ya lo tenemos Tres Perfecto Podemos hacernos el pico Para picar diamante Por cierto Este vídeo Seguramente lo estaréis viendo El miércoles En lugar del martes Y ayer O sea De aquí dos días Para mí De aquí tres días Para mí Pero De aquí ayer Para vosotros Ayer Habré subido Un vídeo Sorteando Dos entradas dobles Para la Madrid Games Week Y Seguramente Ya habré dicho El nombre de los ganadores A través de Facebook Y Twitter O si no Estaré a punto A punto De decirlo Porque ya sabéis Que siempre que pueda Hacer algún sorteo En este caso Me patrocinaba Una tienda Que se llama Ficromic Pues siempre que pueda Hacer un sorteo Yo lo hago Para que podáis Vosotros también Pues tener Ciertas ventajillas Como por ejemplo Entrar a este evento La Madrid Games Week Gratis Bueno Venga Venga Vamos a seguir picando Que hay mucho hierro Que cosechar Realmente Es increíble Te vienes arriba de la torre Y te lo llevas Es que es buenísimo Este lugar Venga Venga Vamos a picarlo todo Y ahora Ya tenemos Dos diamantes Para la espada De diamante Con la que poder Enfrentarnos A nuestros rivales Y bastante hierro Yo creo que me dará Incluso para una pechera Te diría Bueno Vamos a picar Por aquí Por allá Y a llevarnos Todos los materiales Que hayan Perfecto Por aquí Por aquí Perfecto Ya lo tenemos Pues creo que ya hemos Expoliado Todo lo que había En esta mina Lo único que voy a hacer Va a ser llevarme El hierro Que aún le queda Uno por cocinarse Y tendré cuatro Mira para unas botitas Y hacerme la espada De diamante A no ser que desaparezca Místicamente ¿No? A ver Nos hacemos la espada De diamante Perfecto Esta vez no ha desaparecido Uy ¿Habéis visto que Ha vuelto a aparecer otra? Hubiera sido muy bonito Me hubieran dado Dos espadas de diamante Hubiera sido muy bonito Bueno Pues creo que es momento De irse Hacia abajo Antes haré Estas botitas O no Vale Si De irse hacia abajo A por materiales A por más materiales Porque Pensaba que había cogido Mucho hierro Pero en verdad Solo tengo para las botas Para estas botas de hierro Es el momento De prepararse Quedan 30 segundos Quedan solo 30 segundos Para que empiecen A construirse Los puentes Y por ello Tenemos que estar Todos bien preparados Voy a coger Un poquito De maderita Que me falta Para una mesita De crafteo Que será Muy muy necesaria Y vamos a avisar Todos para arriba Que si no No llegarán Bueno Pues A ver A ver La mesita de crafteo Aquí la tenemos Y se ha convertido En un bloque De madera ¿Cómo? Se ha convertido En un bloque de madera La mesa de crafteo Genial Increíble Ah mira Ha aparecido aquí Vale 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 Venga pues Vamos a colocarla Yo tengo la Espada de diamante Aquí tenemos A Tulio Y mira me ha dado Me ha dado hierro Eres un crack Eres un máquina Vamos a poder hacernos Una pechera creo Si 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 Y va a ser Muy muy útil Porque la necesitamos Realmente No tenemos tiempo De poner A calentar Dos pecheras Que está pasando En este juego Que está pasando En este juego Está más bugueado Todo Estos son los efectos Del lag El lag es muy dañino El lag El lag es peligroso Para la salud Mira se están creando Ya los puentes Se están creando ya los puentes Tenemos que defenderlos Con piedra Haciendo la murallita La clásica murallita Para que no puedan Entrar Por dos Puentes Porque ya sabéis Que cada isla Está conectada Por dos puentes A la vez Y no tenemos Que permitir Que entren Así que vamos a hacer Una murallita A ver por aquí Muy bien Genial Perfecto Y así al menos Lo tendrán mucho más Difícil Si quieren Invadirnos Bueno Perfecto Ponemos esto aquí Y eso allí Genial Genial Pues esto ya está Protegido Y ahora vamos a irnos A la otra salida Tengo que ir Con cuidado Tengo que ir Sin jugármela mucho Porque ya sabéis Que tengo el lag Y aunque mi espada Sea de diamante Y por tanto Los golpes que dé Serán interesantes Pues podemos morir De una forma muy fácil Vamos Venga Perfecto Bueno Vale Digo También se tarda Hasta en aparecer el mensaje Venga Pues vamos Vamos A por ellos Vale Ahí hay un montón de rojos Perfecto Perfecto Los míos Les están debilitando Yo como mientras un poquito Tenía bastante hambre Y será momento De meternos en la acción Sé que tengo que ir con cuidado Pero no puedo evitar Meterme en el tumulto Vais a pillar Todos Vais a pillar No Pille yo Pille yo Bueno Pues está claro Una cosa No se puede vencer al lag O al menos No lo hemos conseguido hacer hoy Maldita sea Bueno Pues Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Darle a like Compartidlo con todos vuestros amigos Y Hasta la próxima